¡Escuchadme! ¡Soy vuestro nuevo presidente! A partir de hoy... ...el idioma oficial de San Marcos... ...será el sueco. ¡Silencio! Además de eso... ...todos los ciudadanos de San Marcos... ...deberán cambiarse la ropa interior... ...cada hora y media. La ropa interior... ...deberá llevarse por fuera... ...para que podamos comprobarlo. Además... ...todos los niños... ...menores de 16 años... ...tienen ahora... ...16 años. Pero qué barbaridades están diciendo. El poder se le ha subido a la cabeza.